La Casa Taller Literario Juan José Arreola motiva e impulsa a las nuevas generaciones a la creación literaria. Fue fundada en 2008 en la antesresidencia del autor zapotlense y se ha convertido en un recinto cultural por excelencia en la región sur de Jalisco. Cuenta con una sala de videoconferencias, de exposiciones y es considerada un museo de sitio al presentar documentos, artículos personales, fotografías, libros, videos y grabaciones con la voz del literato. Juan José Arreola desempeñó los más diversos oficios a lo largo de su vida. Fue un escritor, académico, traductor y editor mexicano de formación autodidacta. Es considerado el impulsor más importante del cuento fantástico contemporáneo en México. Con información e imágenes de Lucía Lizárraga, corresponsal en Jalisco, Notimex.